Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Clash Royale. Vamos a desbloquear ya el espíritu eléctrico, que no me había dado tiempo todavía a esto. Y voy a, realmente voy a hacer un mazo, un mazo 2.6. Un asiático. Joder macho, también en el momento justo me tiene que saltar ahí. Ay, la vida. No sé, mañana si jugaré o no jugaré. Lo desconozco, la verdad. Vale. Esto va a ser torre, también jugó un poco raro el chaval, con furia y gigante eléctrico, aunque le hayan subido la vida al gigante eléctrico. No sé. Le han subido la vida al gigante eléctrico para que se parezca más a la del megacaballero, si no recuerdo mal. Vamos a tirar otra vez el golem de hielo. Voy a tirar esto para no liquear un montapuerco. ¿Parece que se ha rendido? ¿Confirmamos que se ha rendido? Confirmamos que se ha rendido, eh. Pues me viene bien. Taiyai, muchísimas gracias por darle ahí al botoncito el follow. Se agradece en el alma. Vale, vale. Pues triple corona. Jugó un poco raro, la verdad. Para llevarnos la victoria número 6-2. Vamos 6-2. En estos momentos. No, no le voy a decir gracias porque recochineo, tío. A mí no me gusta faltar a la gente. Y vamos a desbloquear ya la cartita si ganamos esta partidita. Vamos allá. Vamos 6-2. Vamos con mazo 2.6. Mazo 2.6. A ver si no se me apaga el iPad. Me ha venido hasta bien que tire ese P.E.K.K.A. Pero vamos a verlo. A ver. Voy a tirar esto aquí. Eso no se desvía. Tengo que esperar al P.E.K.A. Al P.E.K.K.A. Hay que darle bailoteos, ¿no? Dicen en mi pueblo que es mejor bailarlo como quien baila el agua. Fua, y chispitas, tío. Y chispitas. Un golpecito al... ¡A la torre! No hay chispitas, quería yo. A ver. Vamos a tirarle esto. 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 Y esto. No hacía falta. Vale. Dañamos ahí un poquito. ¿Cuántas copas tengo? Ahora mismo 4.900. Me recosta en 5.000. No, 5.900. Perdón. Joder, P.E.K.A. Me pone nervioso escuchar al P.E.K.A. Tío, vine. Me pone nervioso escuchar al P.E.K.A. Venir. No. Bien. Me pone nervioso. Me pone nervioso. Y más nervioso que me va a poner como golpe. Pero ¿por qué has golpeado? Hijo de perra. Se activa la torre. No porque tiro... No porque se activó. No porque se activó. Hijo de perra. ¿Por qué golpeas, tío? Te he tirado un... Un cañón al lado Es que vaya hijo de perra, tío Ese chispitas no tenía que haber golpeado ¿Estamos todos de acuerdo, sí o no? Estamos todos de acuerdo, yo creo Es que no hay duda No hay duda que ese chispitas no tenía que haber golpeado No, ahí se va para atrás, tío Mierda, leches Vale, 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 vale Bien jugado, hombre Mierda, 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 mierda Mierda que la lío Que pensé que con el tronco valía Uh Que pensé que con el tronco valía Vale, vale, vale El chispitas ahí no tenía que haber golpeado Tío, le he tirado un cañón A sus pies No me fastidies Desbloqueamos la carta Ole Ole Es que no me fastidies, tío ¿Y cuántos nos dan aquí? 250 Vale Ríete Ríete Pero bien Joder, macho Qué mal lo he pasado, eh Cuando un encima veo que se me queda ahí Venga Uno por uno Cuando un encima veo que se me queda ¿A cuánto fue? Cuatro de vida Digo, me da un perreque Me da un perreque Oh Qué mal lo he pasado, tío Digo La lío que llega el peca Estaba a golpe de peca, eh Ha gastado mucho para defenderme eso A ver qué me tiene Mini peca Uff Vamos a tirarle esto así Que no está mal No está mal el intercambio, creo yo, ¿no? He gastado mucho en ataque Pero ojo, eh He golpeado bien Ni el CRL se vive así Me ha dado una loquera bastante guapa Lo reconozco Vale Bolita de fuego que me golpea Pero vamos a ir con todo Que no me tire No Mala CRL, tío La CRL Es otro nivel Vamos a ciclar Que no me pueda tirar mortero Golpeamos un poquito Eh, creo que le voy a tirar el montapuerco ahí Me da igual Pero quería que tirase unas Arqueritas Una mosquetera me sirve Bien Yo creo que buen intercambio, eh Si hay que ser cerdo y tirársela a troncos Se la tiro a troncos, eh A mí Que me critiquen por lo que sea Pero ganar es ganar Y si tengo que defender con esto Se defiende con esto No tengo ningún inconveniente A tronquitos Y ahora le intento colar un monta Que ha gastado Bolita de fuego Y no es partida Ahora sí es partida Vale Vale, 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 vale Vale Valeriano No quiero No quiero esto 2500 De orito Oye, al final Antes ponían muchos desafíos Con cosas por el medio Pero ahora te ponen en cada victoria Te ponen un regalito Eso está guay, tío Cuando necesitas dinero Pues me parece bien Supercell Like Like por ti Vamos a por la última Por esas 250 250 cartitas Mierda No me he dado cuenta de eso Yo me golpea al Este Tiene maguito Pensé que era mago eléctrico Por un momento Que me podía molestar ahí bastante Tiene mago eléctrico también Es que Que desgraciado soy Soy un maldito desgraciado Con esto Yo creo que no le defiendo A pesar de que esté un poco dañado Golpea a torre ¿Verdad? Uff Vamos a tirar esto Es que no tengo el monta Debería tirar monta Tengo ahora el monta No me gusta Tener que tirarlo así Pero bueno Puede ser torre Vamos a tratar de que se desvíe No se desvía Sí Sí se desvía Vamos a tirar otro golem Para seguir tanqueando Cositas Cago en la mar Tire tarde eso Un bolita de fuego Que te tiras Cinco años tarde Activamos la torre del rey Dato positivo Cinco años tarde Esa bolita de fuego Desde que la solté Hasta que se tiró Me vuelve otra vez Ahí un poquillo mal Los tiempos En el por dos Me fulmina Tío En el por dos Mega me fulmina He tirado mal esto Vamos a tirar un tronquito Ahí para que no me dañe Tampoco mucho Dañamos aunque sea Con esto Seguimos ciclando Otro Vamos a tratar de tirar Uff Que bueno que le golpeé Ahí al mago eléctrico Tío Que bueno Y se me apaga el audio Se me ha apagado el audio No estoy escuchando Nada del juego No estoy escuchando Nada del juego Vamos a poner este cañoncito aquí Son 19 segundos Pero me lo tira Me lo tira Me lo tira Me lo tira Pero vamos Pero vamos Pero vamos Que lo saben hasta en la china Me lo tira Tendrá un zap Un tronco Un algo Digo yo ¿No? Uff Tenemos que hacer presión No tiene Uuuu Gracias chicos Por estar aquí Por ver esta victoria In extremis ¿A cuánto me dejó? A 19 ¿No? Vaya Vaya partiditas Vaya partiditas Chicos Vamos a ver Carta potenciada Vamos a mejorarla Pero no nos vamos a quedar En lo que nos dicen Que tengo aquí muchas No Eh Que he hecho Tengo muchas Cosas por abrir Así que Mil Vale Bastante bien ¿En qué nivel se me ha quedado? Nivel 7 Y esto lo puedo subir a Nivel 10 Vale Vamos allá Chicos Tengo aquí para reclamar premios Por un tubo Y aún encima hoy Hemos conseguido unas cuantas copicholas Pero si quiero reclamar Tengo que empezar desde atrás Vale Ya me viene ahí La carta nueva Vamos a buscar Vamos a buscar Algo que me dé puntos estelares Bien Y los esqueletos tampoco lo tengo al máximo Así que Nada Vale 19 más De la carta nueva Vamos a reclamar De esto Nada No me interesa nada Más que los puntos estelares Montapuerco Valkiria Y Horno A ver en qué nivel La podemos dejar No me da de primeras Nada Vamos a por Primero A ver en qué nivel La podemos dejar No me da de primeras No me da de primeras No me da de primeras Vamos a por Primeras A ver en qué nivel La podemos dejar No me das Nada Vamos a por Vamos a por el espíritu A ver en qué nivel La podemos Pues vamos a por el otro Porque me ha dado puntos estelares Me das Nada Nada Joder Vale En esta Más te vale que me des 14 14 Vale Me da un poquito igual el resto Salvo que me des puntos estelares Que coincide que no 14 Qué perro tío Qué perro No me lo quieren dar Vale Me da un punto igual igual el resto 56 Espíritus No Qué perro tío Qué perro Nos vamos No Nos vamos con 6 Si va a decir Pero No sé bien Vamos a reclamar Este cofrecito ¿Por qué tío? ¿Por qué eres tan así? Son las cartas que más bajo nivel tengo Es que no me lo puedo creer Supercell tío Lo hacéis fatal Lo hacéis fatal ¿Por qué tío? Horrible tío Horrible No me lo puedo creer Vamos a por este aspecto Me la chufla el aspecto Fatal No os lo voy a negar Vamos ahí Nah No hay suerte No hay suerte Y no hay suerte tío Es que Supercell Eres Eres de lo peor en este punto Tío Son las cartas que menos tengo Deberíais Darme estas 22 En espíritus de los nuevos Vete por ahí Ah vale Si tenía uno encima Tenía 31 Pude haber conseguido más Que burro soy Oh Y legendario Es Y Podría ser mago eléctrico Que lo tengo Es la única que tengo Al nivel 11 Eh Vale Pues vamos a por Algo que me dé puntos estelares 111 Vale 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 Bien 111 están bien Más todas las anteriores Hubiese estado mucho mejor No te lo voy a negar Vamos a por esos 28 Vamos a por esos 28 Confirmamos 28 No 27 Tampoco Vamos a A por estos Tampoco Puntos estelares Que nos llevamos ahí Esto me da igual Solo quiero Que me des puntos estelares En este caso Y Vale Al menos me das Algún puntito estelar Que no los estoy usando Cierto Cierto que no los estoy usando Vale Nos llevamos ahí Gigante A ver si nos Llevamos también Cago en tu madre Me cago en tu madre Al menos me dejas puntos estelares 3000 de oro A ver A ver A ver Vale Nos lo llevamos ahí Y aquí no hay No hay épica Así que Nada del otro mundo Y Vale Perfecto 93 Estaría Muy cheto Supercell Supercell Amigo 93 No 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 me das El espiritillo Tío Vamos a por 28 Un segundito Vamos a ver Vamos a ver 28 No me quiere dar 28 Más Reclamamos Un rayito más A ver si tenemos Más opciones Pero yo creo que no Pero yo creo que no Vale Vamos a por esta Vamos a por esto Tío Tanto te cuesta Dármelos Tanto te cuesta No tío No tío Es que Supercell Que los tengo De nivel bajo Vale Épicas Más te vale Más te vale Que me des 8 Gigantes eléctricos Por favor Vale 8 gigantes eléctricos Lo último Tío Estamos ya cerca De subirlo A nivel 11 Pero claro En esta No va a ser posible Vamos allá Venga Tío Que petardo Cuando me da Me da 111 No está mal Pero ojo Amigo mío Vamos a por los 46 Dámelo Dámelo Espíritu eléctrico No espíritus de fuego Tío Vamos Nah No ha habido suerte A ver Vale Sí Esta vez sí Vamos a por esto Que me dé puntos estelares Vale Y a por esto Estaría guay Que me saliesen Los 53 Y ahora estos 49 Los 63 Perdón Nah Ni puntos estelares Bueno Vamos ahí Hay una épica 49 Dámelo 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 No me lo quiere dejar No me lo quiere dejar Qué perro Qué perro Reacción 38 38 Tío Dame 38 No son muchos Joder Qué petardos El orito Y ya estamos llegando Al final Del recorrido Vale Al menos me lo ha dado Y tengo opción De conseguir la épica Son 26 Tampoco son muchos Pero bueno Algo es algo 5 Con 5 rayos No me lo vas a dar Con 5 rayos No me lo da Qué perro El infierno Vale Y aquí no sale épica Bueno Vamos a por los puntos estelares 7 Me da Pero bueno No son muchos Algo es algo Otro cofre épico Vamos a ver si me da Otros 8 Otros 9 En este caso Vamos a por otros 9 No me da 9 Golem No me da otros 9 Tío Qué pena Estaría tan chido Estaría tan cerca De subirlo al nivel 11 Vamos a por 40 A por 40 Espiritillos 40 Espiritillos No hay posibilidad De 40 Espiritillos No hay Posibilidad Vale Pues el último Que nos vamos a llevar ¡Oh! Legendaria Vamos allá Otra bruja Nocturna Oye pues no me voy a quejar Dos brujas nocturnas Vamos a por los Espiritillos 57 para rematar el vídeo ¿Qué me dices? 57 para rematar el vídeo Y que pueda subir más la carta ¿O qué pasa? No No hay posibilidad Vale Eh... Mira Un... No hay posibilidad Aquí No tengo nada que reclamar aquí Y vamos a ver Amazo A ver hasta que nivel Lo dejo Está a nivel 7 Y no No va a ser posible El nivel 9 Tío Mínimos reglas de torneo Que es lo que Más buscaba Tengo 300.000 De oro Así que Bueno Casi 300.000 Voy a poder subir Unas cuantas Cartitas al máximo Así que nada Chavales Espero que Os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada Hemos tenido Suerte ahí Al final No tanto en la apertura De cofres Pero sí Unas partidas Bastante épicas Ahí al final De... Del... Del vídeo Del... Del desafío este Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me... Joder Que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Dejadme un like Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chau